La Voz del Amor La Voz del Amor No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Me da una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Los charros Solo pensar Cuando nunca me siento diferente Que tengo que decirte Para que no te vayas No, 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 no A mi favor y dime, dime No, 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 estoy descansado de estar separado Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más y verte Me dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más y verte Es otro día más Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más y verte Me dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más y verte Es otro día más